Estamos aquí con Don Bartolomeu Gomila, que es un puto crack, Don Amatos, que al final lo ha conseguido pasar con... 106.000, pero hemos pasado muy mal. Pasado muy mal. Muy mal. Pero bueno, que empecé el día con 45 y firmaba pasar con 80 doblando, y 106 es más que doblar, es triplicar, con lo cual, pues bien, bien. Muy contento. Pero tú las querías todas, ¿no?, en un momento. ¿Había un momento que estaba con 130 o...? No, 145 he llegado a tener, y me han metido tres... O sea, faltan 40 minutos para cada día, tenía 145, y he perdido tres manos seguidas tochas, además, porque he pedido dobles contra escala de Runner Runner, de uno que me estaba faroleando. He perdido un proyecto de 15 outs, me han faroleado en una mano que me han quitado también un tacazo, y he bajado 40.000 y calentito me he quedado. Te he mandado un Twitter diciendo, para, 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 que te querías. No, 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 si estaba tranquilo, además, si está caliente, pero tranquilo. Y luego he tenido mucha suerte porque luego ha salido las cosas bien. Me he jugado de una mano con dos jotas, que he inducido acción en dama 2-4 a un tío, y me ha hecho verbeto, verbetio, verbetolín, que ha sido la que me ha hablado, llevas tres, llevas tripona, que mi mesa estaba de taraos, o sea, de taraos, taraos. Bueno, a ver, mañana ya, yo estaba deseando que rompieran mi mesa. No, no, sí, ha porreado muy bien, hasta que tenía 140, pero cuando, bueno, luego también, pero si el tema no es aporrear, el tema es que cuando pierdes cuatro manos seguidas, como es una mesa agresiva, todos los botes son cribeteados o forbeteados, entonces se crean unos botazos ya que agüita. Y es un problema, es un problema porque como pierdas dos botes, por mucho que tengas 130 ciegas, te das cuenta y te quedas en 40 otra vez. Pero bueno, que el main lo que tiene es que son dos horas de estructura y estacos muy profundos y te permite el respirar. Qué gustazo de las dos horas, que es la hostia, eh. No, se nota una barbaridad, se nota una barbaridad. Hay veces que a mí se me ha hecho larga un poquito la banda cuando he bajado. Yo he hecho la perra, yo en el último cuando estaba jodidísimo con el November 9 a mi izquierda, con el Phil Collins, con el Japo Loco y con el otro, he dicho, mira, tengo que parar el tiempo, o sea, empiezo a pegarme pensada de que rompan la puta mesa y que mañana volveremos porque… No, yo no me puedo quejar, yo desde el 45 pienso que he cogido esas Jotas y luego ha habido una mano también donde ha abierto uno, ha limpiado el fish, ha pagado uno, yo he subido a 4.800, ha pagado 1.100 frío, han pagado los otros dos, se ha montado un bote de 17.000 y en J3-4 yo llevo as dama, he veteado y se han tirado los tres, que es lo típico, que coges a uno con J10 o con ASJ, con lo que sea, y no me hubiera quitado más, pero me hubiera quitado esos 12.000 que había en el bote y esos 10.000 que me hubiera quitado de la apuesta de continuación… ¿Dónde estabas tú? Hablabas primero en… Yo estaba por Midel o algo así, o si, no, por Midel, ha abierto, han limpiado de UTG, ha hecho Col Col 1 por UTG 2 y yo en Midel y Mitzi ha pagado en botón, que tenía posición sobre mí. Quiero decir que esa mano, por ejemplo, pues en vez de tener 100, me quitan los 10 más los 14 del bote y tengo… Ah, yo me he olvidado de la mano ahí ya. ¿Sí? Yo creo que no. No, yo creo que sí, porque la secuencia con una mesa de cuatro en esa mesa tan seca es muy fuerte. Pero tú, como las chicas… Entonces, no, 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 lo que te quiero decir es que me hubiera bajado 65 en vez de 100 y la siguiente ya no hubiera abierto porque tal, y entonces se nota, o sea, hay que tener suerte y tener suerte, no me puedo dejar. Bueno, estamos en el campeonato del mundo, con los mejores del mundo y estamos entre los mejores. Y los peores, esto es un tema de tener 10.000, o sea, ni mejores ni peores. Si tienes 10.000 lo juegas. En mi mesa hay alguno que tenía los 10.000 y ha pasado por aquí, porque el que me ha quitado la pita de mi stack, macho, va, angelito. Pero bueno, hay de todo, hay de todo. Mi mesa era complicada, ¿eh? Bueno, a ver si pasamos ya mañana, que es el día clave. Cobramos el 4, aporreamos el 5, llegamos a la mesa final del 6, pactamos tu y yo… Al revés, al revés, se aporrea mañana y se descansa pasado. No hay que aporrear mañana. Mesa final y ya pactamos tu y yo. No, no, si está bien. No, lo que hay que hacer es eso, pues ir pasando días. Si se trata de eso, que el main… No hay que volverse loco, que hay que ir pasando día a día, si puedes coger puntos bien y si te toca la mesa de estar parado como te ha tocado a ti, pues te paras, o sea, que tampoco no hay… Es que es una putada, pero lo bueno que tiene esto es que el efecto este de decir, coño, me estoy quedando sin fichas, me estoy quedando sin fichas, de pronto dices, coño, si es que tengo 40 ciegas en niveles de 2 horas y te crees que estás sin fichas porque tienes 50 de puntos. En España te aseguro que no estás en ningún torneo con tantas ciegas en un día 2, en un día 3… Sé lo que le decía Paco, imagínate en un CEP o en una cosa de estas que tú estás con 50 ciegas a niveles de 2 horas y dices, vamos, estás de chip liter. Que está clarísimo, lo que pasa es que al final creo que te contagias un poco de ver los stacks de la mesa, yo también, mira los stacks, yo solo con 150.000, otro con 100.000 y tal, pero bueno, que no hay que volverse loco, lo que hay que hacer es lo que dices tú, mirar las cías que tienes, ir con tranquilidad, hay veces que mirando el Twitter ves uno que se pone con 150, pero también piensa que empezamos muchos españoles y ya creo que solo quedamos por 16 o no sé cuántos habían pasado… Un poquito menos, ¿no? ¿Cuántos? No recuerdo, pero bueno, que quiero decir que quedamos menos y afortunados de estar aquí dentro, luchando por la estrella de la Wall Series. Esta sería buena. Me he hecho pasar por cantante este año, con lo cual… ¿Qué dices? Sí, sí, me hacían muchas fotos y decía, ¿qué eres? Cantante, cantante. Bueno, y lo de actor, pues no, no… Y no ha colado. Entonces, futbolista, tampoco se lo han creído, entonces he tenido que pegar la tercera. Pero bien, no, hay muy buen ambiente en la Wall Series. Yo siempre se lo he recomendado a todo el mundo, que el que está aquí vuelve y es que es una pasada de torneo. ¿Por qué si vuelvo yo ya? La verdad, la verdad es que es una pasada. Y bueno, si alguno la lía, pues mejor, a ver, somos muchos. Ojalá, ojalá. Y además ahí está raileando, en lo que ha hablado hoy con Paco, en la mesa del National Championship S. Digo, qué guapo sería estar aquí en la mesa final raileando a un español, con las copas, con las cervezas, y la íbamos a liar más que nadie. No tengas ninguna duda de que lo que han liado aquí, que no sé qué mesa final se estaba jugando, que pegaban gritos sin parar, sería divertido también, sería divertido. Bueno, señores, pues muchas gracias y mañana más. Bueno, un saludo a todos. Venga.